Pero bueno, vamos a un enlace, les parece, vamos a enlazarnos con nuestro compañero Rodolfo Dorantes, quien está llegando ya a la Glorieta de las Mujeres que Luchan, donde hoy empezaremos la transmisión a las 2 de la tarde precisamente. Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, gracias. Efectivamente, estamos llegando a esta Glorieta de las Mujeres que Luchan, también de la joven de Amahá, que se conoce, o ex-Glorieta de Colón. Y lo que estás viendo en estos momentos es esta carrera que salió alrededor de las 6.30 de la mañana de la Estela de Luz, llegó a Bellas Artes y en estos momentos ya está retornando. Son alrededor de 1.500 mujeres prácticamente que están corriendo en el marco de este Día Internacional de las Mujeres. Y bueno, pues quiero comentarte que están utilizando los carriles laterales del Paseo de la Reforma. Hay un operativo prácticamente en todo este Paseo de la Reforma. Hay que recordar que las movilizaciones estarán saliendo de esta zona, de esta Glorieta, del Ángel de la Independencia, de la Diana Cazadora, también del Monumento a la Revolución. Así que definitivamente a tomarlo en cuenta. Hay un operativo ya, un despliegue importante por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en toda esta zona. Hay que recordar que prácticamente este operativo estará cubierto por parte de personal femenino. Es lo que está pasando, como te puedes dar cuenta, continúa avanzando este contingente de corredoras prácticamente que se dirigen de regreso hacia la Estela de Luz. Lo que tenemos que informar, por supuesto, nosotros estamos ya muy pendientes con este equipo de tráfico de Grupo Imagen. Muy bien, Rodolfo, muchísimas gracias. Pues ayer incluso una de las candidatas presidenciales decía, Xochitl Gálvez, seguramente van a amurallar, van a proteger mucho el Zócalo capitalino después de lo que pasó con los normalistas. Pero eso en todos los años. Siempre sucede y a temprano ahora ya estaba todo el dispositivo, digamos.